COU para recuperarlo. Una vez que tengas eso, seguirás adelante e iniciarás sesión. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro video instructivo de tecnología rápida. En este video, les mostraré cómo arreglar su cuenta de Snapchat bloqueada. Desafortunadamente, esto no es posible en la aplicación. Tienes que ir a Safari. Desafortunadamente, la única forma de desbloquear su Snapchat sin un servicio de terceros es ir a Safari y simplemente escribir la cuenta de desbloqueo de Snapchat. Justo ahí, en la parte superior, está el enlace oficial de Snapchat.com. Continúe y haga clic en eso. Te desplazarás hacia abajo y harás clic en el hipervínculo para desbloquear tu cuenta. Seguirás adelante e ingresarás tu nombre de usuario y contraseña. Si no recuerdas,